Este 28 de mayo, no se te olvidará jamás. Hola, yo soy Alondías, te quiero invitar a este 28 de mayo en McAllen. Vamos a estar festejando el lanzamiento de mi primer sencillo, Teresa. Teresa, mi espina dorsal. Escúchala, 95.3, primera en éxitos para saber cómo. Extrema, 95.3, primera con tus artistas, primera en éxitos. Un beso, nos vemos pronto. Teresa, mi azúcar y sal, mi muerte y mi fortaleza, mi fatalidad, mi corazón siempre reza.